Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palat. Hoy vamos a viajar hasta el Calcolítico de la Península Ibérica, donde descubriremos la fascinante historia de la Dama de Marfil, una figura de poder de la prehistoria cuya tumba y ajuar funerario aporta gran información a nuestro conocimiento sobre las sociedades de la Edad del Cobre, al inicio de la Edad de los Metales. Así que nada, vamos a ello. Muy buenas, ¿qué tal? Hoy, como ya os he adelantado, vamos a hablar de la Dama de Marfil, una figura de poder de la Edad del Cobre o Calcolítico. Situémonos, ya hemos dejado atrás la Edad de Piedra, el Paleolítico y el Neolítico, y esta transición a la Edad de los Metales ocurre cuando la humanidad empieza a trabajar los metales. Descubre, por lo tanto, la metadurgia. Y la primera de las edades dentro de esta Gran Edad de los Metales es la Edad del Cobre o el Calcolítico. Y ya os hemos hablado muchas veces de ella, así que si queréis saber más sobre esta Edad del Cobre o Calcolítico, tenéis algún vídeo al que podéis echarle un vistazo. Bien, nos hemos situado temporalmente. Ahora vamos a hacerlo geográficamente. Nos tenemos que ir hasta el municipio de Valencina, en la provincia de Sevilla, en España. Allí se encontró una tumba de la Edad del Cobre con un contenido muy especial y muy interesante. Este enterramiento, conocido como la Dama de Marfil, fue descubierto en 2008. Y tiene un impresionante ajuar funerario, un ocupante muy interesante, y en los alrededores podemos tener un vistazo a lo que era la Sociedad del Calcolítico de la Península Ibérica como en pocos lugares. Es una ventanita a cómo eran la Organización Social hace 5.000 años. Bien, la Dama de Marfil no solo es una figura de poder del pasado, es que es la persona de mayor estatus social conocida hasta ahora y con los datos disponibles durante la Edad del Cobre en la Península Ibérica. Inicialmente cuando se encontró, lo primero que se pensó es que se trataba de un varón, de un hombre. Siempre se tiene ese sesgo. Un estudio anatómico reveló que podía ser una mujer, y recientes estudios proteómicos lo han confirmado. Y es que su tumba destaca por su riqueza y por la variedad de este ajuar. Tiene tesoros como una daga de marfil, colmillos de elefantes, ámbar de Sicilia e incluso huevos de avestruz. Es un tesoro sin duda excepcional que marca la importancia que esta figura tenía en su comunidad, en su poblado. Al parecer, durante 250 años después de que fuese enterrada a esta persona, tumbas nuevas que se fueron construyendo alrededor siguieron respetando de alguna manera a esta dama de marfil. Respetaron una cierta distancia hasta su tumba, de al menos 30 metros. Y por lo visto, parece que incluso después de su muerte, esta dama de marfil continuó recibiendo ofrendas en su tumba. Por ejemplo, una vaga de roca de cristal. Esto lo que nos está sugiriendo es que su importancia no solo fue en vida y se le dio un entierro por todo lo alto, sino que fue recordada y mucho después de su muerte. La confirmación de que se trata de una figura de poder femenina en la prehistoria vino gracias a un estudio proteómico, un estudio de las proteínas encontradas en su esqueleto y en sus dientes. Estas proteínas son sexualmente dimórficas, de manera que se puede llegar a identificar si el individuo que estaba enterrado pertenecía a un sexo o a otro. Esta técnica, desde luego, ofrece una ventana al pasado impresionante y ya se está aplicando incluso a yacimientos más antiguos. Estaréis de acuerdo conmigo en que este descubrimiento, una cosa que hace es remarcar la importancia de la figura femenina de las mujeres reales que vivieron en la edad del cobre. Más allá de tener diosas, vemos figuras de poder femeninas. Y como veremos, es importante, o al menos lo que parece, lo que sugiere el resto de enterramientos, lo que nos está diciendo es que esta dama de marfil incluso pudo haber llegado a conseguir este estatus social de tanta relevancia en vida, sino que no lo habría heredado. Es posible. Y es que echando un vistazo al resto de tumbas y a sus ojuanes funerarios en este yacimiento de Valencina, el equipo de arqueólogos ha visto ciertos detalles que aportan información acerca de posibles jerarquías sociales en aquel entonces. Por ejemplo, los entierros infantiles, por lo general, no suelen tener un ajuar funerario importante y cabría esperar que, si el estatus social se heredase, niños de un estatus social mayor habrían tenido ajuares mayores. Así que esto podría, podría tomarse, podría interpretarse como que, en principio, el estatus social en este poblado se adquiría a lo largo de tu vida con tus logros. Es una hipótesis. Además, por lo visto, la dama de marfil es relativamente joven, no es una niña, pero es relativamente joven, lo cual significa que el estatus de ser venerado socialmente a ese nivel y a esa intensidad no estaría reservado para los más mayores. También esta imagen que tenemos de la prehistoria de que parece que el consejo de sabios y sabias del grupo son como los más venenados, pues al menos aquí tendríamos una evidencia de que podría llegar a haber una posición de mucha importancia para una persona relativamente joven. Y es que, como veis, en la arqueología prehistórica actual se dan de la mano las nuevas técnicas, las más punteras, algunas que vienen directamente desde la biología molecular, los nuevos hallazgos que se realizan ahora con técnicas de excavación punteras y los antiguos hallazgos que hace ya tiempo que están en museos, en colecciones y que llevan ya años siendo estudiados, que pueden volver a ser reestudiados, revisitados por nuevos investigadores con estas nuevas técnicas. Volviendo a contrastar las hipótesis que teníamos sobre nuestros orígenes y descubriendo muchísimas más cosas. Con pasos como este, el de la investigación, alrededor de la mama de marfil, damos grandes pasos hacia conocer un poquito mejor y con menos errores cómo vivían nuestros ancestros de la edad del cobre. Y como ya os he dicho, este tipo de técnicas y este tipo de estudios también se están realizando en yacimientos mucho más antiguos. Llegar a conocer cómo vivían estas sociedades del pasado, cuáles eran sus diferencias, las cosas que los unían, cómo llegaban a tener un estatus social, cómo trabajaban, cómo convivían y cómo se ayudaban entre sí, nos puede hacer reflexionar sobre nuestra vida en la actualidad. Si nos acompañáis, podemos seguir indagando en este y otros temas que estamos preparando, así que para no perderte ningún vídeo nuevo de los que ya estamos preparando, recuerda, lo primero, suscríbete al canal, si no lo estabas. Después, dale al botón de la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. Recuerda también seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palarc y te animamos a que te pases de vez en cuando por nuestra página web donde encontrarás toda la actualidad tanto de paleontología humana como de arqueología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias. Gracias.